bueno aquí estamos llegando springfield massachusetts y esta es la casa donde nos vamos a quedar aquí hay que quitarse los zapatos, miren que chévere esta esto, esta muy bonito miren la sala muy bonita que está esta casa acá de la luz de aquí este es el comedor bien chévere y aquí es la cocina y la luz de aquí no la encuentro bien chévere miren que bonito hay un piano muy duro y hay una chimenea estas casas son bien antiguamente pero eso está bien chévere y este es el baño es como antiguo todo en esta calle miren la regadera muy duro muy duro muy duro aquí hay una ventana para afuera este es el closet bien chévere y recuerda que puedes entrar a cowboy giveaways punto com y jugar los más de 250 juegos gratis que tenemos en la plataforma para que acumules tickets y así puedas ganar 500 dólares en la rifa del 18 de septiembre cowboy giveaways y aquí estamos en springfield y aquí estamos en springfield massachusetts vamos a escudriñar lo que es esta ciudad miren la casa en la que nos estamos quedando muy bonita y miren quién está aquí mi gente hola a ver a ver a ver a ver qué vamos a encontrar por ahí a ver qué es la que hay claro springfield massachusetts tiene una historia rica y completa que abarca desde su fundación en el siglo 17 hasta su desarrollo como un centro industrial y cultural en los estados unidos springfield fue fundado en 1636 por william pinchon un colono ingrés que inicialmente había llegado a massachusetts bay colony buscando tierras más fértiles y un mejor acceso a rutas comerciales pinchon se estableció en lo que hoy es springfield a orillas del río conérico la ciudad originalmente se llamó agawan pero pronto fue rebautizada en honor a springfield esex de donde provenía pinchon springfield fue uno de los primeros asentamientos de nueva inglaterra y jugó un papel clave en la expansión colonial durante la guerra de independencia de eeuu springfield tuvo una importancia estratégica debido a su ubicación en el río conérico en 1777 el arsenal de springfield fue establecido por el congreso continental para fabricar y almacenar armas y municiones este arsenal se convirtió en un componente clave de las fuerzas estadounidenses durante la guerra y más tarde fue fundamental en el desarrollo de la tecnología de armas en el país en 1787 springfield también fue el escenario de un evento importante en la historia temprana de eeuu la rebelión de chais esta fue una insurrección de agricultores de massachusetts que se levantaron contra las altas tasas impositivas y la crisis de deudas lo que llevó a la confrontación en springfield cuando los rebeldes intentaron tomar el arsenal un plus aquí señores estábamos ahora en la farmacia cbs y yo me pasé de donde tenía que doblar ahora un hombre se fue con una bolsa llena de cosas la mujer estaba gritando imagínate tú que trabaja en un cbs no pueden no pueden hacer nada me di cuenta que es bien malo tú sabes cuando me di cuenta que tuviste que el desodorante y todo está todo está la que todo está la que y ella viene y camina con nosotros con las cosas como que oro que está vendiendo una vaina de 8 dólares no llegó hasta la caja no llegó si yo lo entiendo si es un televisor una cosa así pero por un desodorante y y esto es que en esa bomba de gasolina ya era ahora ahí había un regalo de tigre mira qué bello muy bello la ciudad y eso pero peligroso parece se ve como por esta área y no está lejos de donde nos estamos quedando no, ese es un parque 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 pero está bien bonito que vamos a hacer chori, nos vamos a desayunar ahora? sí es un parque es un parque una cofrecita, una desayunita sí por favor Vamos a tomar un cafecito Vamos a tomar un cafecito Música 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 Bueno mi gente, vinimos aquí a un Dunkin' Donuts Para tomar un desayunito Pero la Choni no quiere nada ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes que ir? ¿Qué tal? Estoy live hoy. ¿Estás live? Yo pedí un croissant. Un croissant con jamón y queso. Y un cafecito ahí. Un bacon and cheese. ¿Qué fue? Como que me aceleré. Un bacon and cheese. Y un croissant. Y tú ese carbohidrato. Tú no puedes estar comiendo carbohidratos. Exactamente. Con un cafecito regular. ¡Qué linda está la chori! Yo siempre estoy bella. Sin gorra. Quítate los lentes para que te vean sin lentes. ¿Cuál es el plan de ustedes? A lo largo del siglo XIX. Springfield experimentó un gran crecimiento debido a la revolución industrial. El arsenal de Springfield se convirtió en un centro de innovación. Produciendo armas avanzadas para el ejército estadounidense. Una de las innovaciones más importantes que surgió de Springfield. Fue la invención de la producción en masa de piezas intercambiables. Desarrollada en el arsenal. Lo que influyó en la fabricación industrial en todo el mundo. La llegada del ferrocarril a mediados del siglo XIX. También fue un factor clave para el desarrollo económico de Springfield. La ciudad se convirtió en un centro de transporte. Lo que impulsó el crecimiento del comercio y la industria. Springfield es conocida como el lugar del nacimiento del baloncesto. En 1891 el Dr. James Nismith. Un instructor en el NYCA International Training School. Hoy Springfield College. Inventó el baloncesto como un deporte de interior. Para mantener a sus estudiantes activos durante el invierno. En honor a este legado. Springfield alberga el salón de la fama del baloncesto Nismith Memorial. Durante el siglo XX. Springfield también fue sede de importantes industrias. Como la fabricación de automóviles. Motocicletas como la Indian Motorcycle. Una de las primeras compañías de motocicletas de Estados Unidos. Y otras industrias manufactureras pasadas. Hoy en día Springfield sigue siendo un importante centro cultural y económico. En el oeste de Massachusetts. Además del salón de la fama del baloncesto. Springfield cuenta con instituciones culturales notables. Como los museos de Springfield. Que incluyen museos del arte, ciencia y historia. Y el jardín nacional de esculturas de Dr. Seuss. Que rinde homenaje al famoso autor infantil Theodore Giselle. Dr. Seuss quien nació en Springfield. La ciudad ha experimentado altibajos económicos. Pero sigue siendo un punto central de la región de Pioneer Valley. Y un enlace importante entre la Nueva Inglaterra y el noreste de los Estados Unidos. Springfield tiene una rica herencia cultural e industrial que ha influido en muchas áreas. Desde la tecnología militar hasta el entretenimiento y el deporte. Un piano de educación jurídica que ha existido en el carácter. Y el punto central de la región. Un piano de educación jurídica que ha existido en la región. Un piano de educación jurídica que ha existido en los que ha presentado el parácter de la región. Memorial, Nesmith Memorial, Basketball Hall of Fame, miren una pelota de basketball allá, y esa pelotota miren qué chévere, hey miren ese carro deportivo allá vamos, Lamborghini, miren qué chévere está esto miren qué bonito Basketball Hall of Fame, aquí en Springfield, Massachusetts ahora vamos a entrar por adentro, quiero mostrárselo por aquí y por afuera porque, obviamente, vine a tirarme unas fotitos, aquí muy duro, muy duro hey, miren a Antetokounmpo, aquí, estamos aquí en la entrada vamos a entrar para acá estamos en el museo del Basketball Hall of Fame y aquí tienen la colomera, aquí hay tienda y todo hay un subway aquí están en tienda, obvio hey, la ya hice de Larry Bird esto es bien grande aquí, miren Nesmith Memorial Basketball Aquí hay que comprar unos tickets para entrar. Así que vamos, vamos a esto. Bueno mi gente, ya estamos activos, tenemos nuestro wristband, 30 dólares cuesta para entrar al museo. Para los que les interese venir al Basketball Hall of Fame Museum. El museo de los Hall of Fame, salón de la fama. Aquí estamos en el último piso. Oh mira, esta es la bola. La pelota que ustedes ven por fuera es esto aquí. Miren que chévere. Y allá abajo hay. Era en la cancha. Muy duro. Hey, vení quién estás ahí. Candence Parker. Y Lebron. ¿Dónde está Lebron? Espérate. ¿Dónde está el mejor de todos los tiempos? Hay que buscarlo de una vez. Esto está muy chévere. Esto está muy chévere. Esto está muy chévere. Y allá hay una pantalla. Poniendo juegos. Muy duro. Esto está bien chévere. miren que está ahí, a Curry, miren a Curry Nicolás Jockey, el Shark muy duro vamos ahora a ir bajando de piso para mostrarles aquí vamos bajando para ya en lo que es el segundo piso y de aquí se ve para allá para la calle y aquí están las cosas de Kobe Bryant que en paz descanse los cinco anillos de Kobe aquí hay memorabilia tenis de lo que usó Kobe Bryant la chaqueta de ocho muy duro wow miren que chévere I didn't know that game was real deer basketball y ahí está el cortometraje de Kobe Bryant for love so deep I gave you my ball from the mind to the mind it's my spirit and soul muy duro muy duro muy duro muy duro muy duro y todos estos son memorabilia jerseys originales de la época de lo que usaban los jugadores muy duro muy duro hey el baúl the boat los Boston Celtics hey la bóveda miren que chévere esto este es una experiencia chévere miren que chévere está esto aquí muy duro muy duro miren lo tenia muy duro muy duro esto es espectacular son tres pisos este es el segundo piso aquí y aquí y aquí celebración hey aquí hay una pantalla hey vengan a la corona ahí muy duro muy duro hall of honor esto es bien grande mi gente yo lo estoy pasando rápido porque ustedes saben que esos sonidos esos sonidos de la NBA pueden que me den copyright y aquí están los los suit que se ponen cuando son elegidos al salón de la fama el anillo miren que chévere hall of honor muy duro miren que chévere está aquí hey muy duro los amantes del básquetbol les va a gustar esta parte del video miren que chévere está esto aquí muy duro muy duro y aquí están los nombres de todos los que desde 1959 miren ahí están todos cada año en el noventa y cinco cariño 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 john cubla en el noventa y seis george en todos los años que fueron indultados al salón de la fama ahí están todos y en el dos mil veinticuatro aquí están los últimos y en el dos mil veinticuatro aquí están los últimos y en el dos mil veinticuatro aquí están todos los que están en el salón de la fama miren señores aquí tenemos jordan last championship y aquí tenemos este pedazo de el tabloncillo fue de donde tomó el shot donde se la metió a byron rossel y este es el pedazo de tabloncillo original de la cancha i got you all right very glad you're here it's time for the naismith memorial basketball hall of fame edition of ej's video saddle night presented by how about uh in the olympics four team oh wait no wait i played number seven on the usa late in the world i still think i'm more four you don't know your phone i think i'm more four and one olympics though no you you were 14 why you want 14 why beware because they just go to we just grab numbers just grab numbers they didn't just grab numbers again it wasn't like oh pick your jersey out of a that's that's all over here's the education america y aquí tenemos el primer piso donde hay una cancha de básquetbol bueno la cancha que yo le mostré miren aquí tienen muchas más estamos en la cancha y aquí tienen un mural con muchas magazines oh the slam magazine 30 years miren todas las las revistas de las NBA durante todo ese tiempo slam magazine aquí tienen un bebedero para lo que le da sed de agua muy duro y allí tienen las bolas vamos a tirar par de tiros bueno se activó el cowboy eso fue de chepa eso fue de chepa eso fue de que la Aquí tienen todo de venta de lo que es NBA, muy bueno. Y obviamente, todo lo que hay aquí son de los jugadores que ya están retirados. El segundo mejor ahí. Bien, aquí estamos en el Dr. Zeus Sculpture Garden. Aquí hay unas esculturas bien bonitas de acero. Miren qué chévere es. Un caballito, como le dicen. ¿Cómo le dicen en su país a esas mariposas? Nosotros le decimos caballito, helicóptero. National Museum of Natural History. Museo of Natural History. El Museo de Historia Natural. Qué paz se siente aquí. Vienen a la Chori por allá. The Amazing World of Zeus. Springfield Science Museum. Vamos a tener que entrar adentro a ver todo lo que hay en el museo. Pero miren qué chévere está esa casita. Muy duro. Mira qué chévere. Dime a ver qué tal esto. Qué chévere. Estoy encantada. ¿Estás encantada? Sí. Springfield es bonito, mi gente. Bello. Me estoy enamorando de Springfield. Fácilmente me mudo en Springfield. Y yo también. Jajaja. 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 Pero tú te estás mudando en todos los sitios que vas. Vamos a ver. Mira la escultura de acero. Vamos para allá. Vamos para la escultura de acero allá. Mira qué chulo. Todas estas esculturas están en bronce. Mira qué chévere. Es una silla. Eh, pero míralo ahí a Mr. Zeus. Hey Zeus, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Baje los pies de la mesa, por favor. Si puede, gracias. Hey, miren el elefante. Qué chévere. Qué chévere. Bien. Dime a ver, amigo. ¿Todo bien? Eso sí, gente. Que aquí se siente como una paz. Miren ese venado. Muy duro. Miren ese como un libro. Un libro grande allá. Eh, a la Queen Cathy grabándose. Hola. Es un libro gigante. Tiene unos escritos ahí, el libro. Déjame sentarme ahí. Dale. 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 Para que veas cómo se siente. Ajá. El trono. Yo quisiera quedarme aquí. Ajá. Qué rico, ¿verdad? Y mire todo, acechándote ahí, en la esquina. Ajá. Jajá. 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 Tranquilo. Jajá. 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 Seguimos. Este es el Museo de Artes. George Walter Vincent Art Museum. Aquí es la librería. Y miren qué chévere. Esa iglesia. Mira. Katy, esa fue la iglesia que pasamos. Sí. Qué bien. Que yo te dije, mira qué bonita. Mira qué bien. Te dije, vamos a volver. Vamos a volver. Señores, pero miren. Esos colores. Me encantan. Como esas piedras. Porque esas son estructuras del siglo pasado, eh. Miren qué chévere. Ustedes saben que Springfield. Lo que es Massachusetts. Todos estos fueron los primeros. Asentamientos ingleses. Absentamientos ingleses. Que hubo. En. Las épocas del inicio de los Estados Unidos. Pero esto está. Esto está. maka. Miren esa iglesia. Vamos a ver. Si podemos entrar adentro. y aquí hay una estatua muy duro vamos a ver quién es el de ese estatua miren como alguien dejó uno tenis ahí botado, miren lo que son los Estados Unidos miren como dejan los tenis botados quién es ese Deacon Samuel 1595 uno de los fundadores de Springfield mirenlo ahí uno de los fundadores de Springfield señores miren alguien dejó uno tenis botado aquí miren lo que son USA miren Anudomi 1675 Bacon Samuel Chapin uno de los fundadores de Springfield Lune Ricky Baker Ella sabe que con quien está hablando tú me conoces más no juegues no no ella sabe que yo no estoy jugando quiero algo más no solo sexo como que no fue si yo recuerdo que fue ayer un par de tragos después pa'l cuarto lo hicimos hasta el amanecer como que no fue sé que te acuerdas lo que te dije que de tus besos tenía sed que yo soy serio no pa' vaciles no, 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 no oye, perdona por todos los males es que tú menos estabas mis cabales esa es la excusa que digo pero perdona hermosa no sé si me vale ya me di cuenta el dolor de cabeza que pa' mí eres cuando tú empiezas de un lado a otro como una pieza que se perdió en un rompecabezas tell me tell me por qué yo no entiendo silly silly es cómo me siento que yo soy un babo es que nunca aprendo a que las mujeres no aprecien lo que yo tengo tell me tell me por qué yo no entiendo silly silly es como me siento que yo soy un babo es que nunca aprendo a que las mujeres no aprecien lo que yo tengo si yo recuerdo que fue ayer un par de tragos después pa'l cuarto lo hicimos hasta l'amanecer Como que no fue Se que te acuerdas lo que te dije Que tus besos tenian sed Que yo soy serio no pa' vaciles No 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 Siempre asunto sin la ropa Aquí estamos en el MGM Vamos a ponérselo aqui a la gente Esto es como un mall mi gente El MGM Springfield Muy duro hay una música en general, todo el mall, pero miren qué chévere, miren este castillo, Chori. Qué bello, qué bello. Wow, me sigo enamorando. Está bonito mi gente Springfield, sin duda la duda. Mira, aquí hacen, parece que aquí hacen eventos, aquí hay como un anfiteatro, una tarima. Eso sí que, aquí hay, aquí hay voces. Aquí estamos dentro del mall, aquí tienen tiendas, muy duro, auditorio, esto es el cine. Oh, that's the movie. Oh, that's the movie theater over there. Oh, yeah, that's right, no popcorn. Pero huele a popcorn, y por aquí se ve mi gente, para allá afuera, a donde estábamos, miren el castillo ahí, muy duro. Esto es el cine, hey, los cines tienen como ese ambiente de popcorn, right? Sí. Tengo mucho que no veo en un cine, vamos a tener que ir a ver una peliculita. Tiene un bar aquí, miren qué chévere mi gente. Un cine con un bar ahí. Mira este mueble que es duro. Muy duro. Confidence FedEx. Y allá abajo, está el casino. Muy duro. Muy duro. Looney, Ricky Baker Ella sabe que con quien está hablando Tú me conoces más No juegues, no, no Ella sabe que yo no estoy jugando Quiero algo más No solo sexo ¿Cómo que no fue? Si yo recuerdo que fue ayer Un par de tragos después pa'l cuarto Lo hicimos hasta el amanecer ¿Cómo que no fue? Sé que te acuerdas lo que te dije Que de tus besos tenía sed Que yo soy serio, no pa' vaciles No, 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 no Ella perdona por todos los males Es que tú menos estabas mis cabales Esa es la excusa que digo Pero perdona, hermosa, no sé si me vale Ya me di cuenta el dolor de cabeza Que pa' mí eres cuando tú empiezas De un lado a otro, como una pieza Que se perdió en un rompecabezas Encontramos aquí un restaurante dominicano Hola Hola ¿Cómo se ve eso? Muy duro Aquí estamos en un restaurante dominicano Un poquito pequeñito Pero imagínate Lo importante es el sabor de la comida Y tú se ve buenísimo Ensaladita de pan ¿Qué es esa carne? La misma carne de costillita Sí Y la habichuelita Ay, esa habichuela se ve rica Vamos a ver, chavala Yo creo que nosotros no nos vamos a comer todo eso Vamos a entrarle a esto a ver que lo tienen Nos vamos a tener que llevar comida, mi gente Porque yo estoy comiendo menos ya Me lleno rápido ¿Sí o no? Chavala Y estoy rebajando Estoy rebajando libras Aunque no estoy dediqué 100% con la dieta Pero estoy rebajando Estás más cercado que la última vez que viniste Sí Vamos a ver esto, mi gente Mami, tell me Porque yo no entiendo Silly, silly Es como me siento Que yo soy un bobo O es que nunca aprendo A que las mujeres no aprecien lo que yo quema ¿Cómo que no fue? Si yo recuerdo que fue ayer Un par de tragos después pa'l cuarto Lo hicimos hasta el amanecer ¿Cómo que no fue? Sé que te acuerdas lo que te dije Que todos tus besos tenías sed Que yo soy serio no pa' vacile No, 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 no Mi gente Estamos aquí en La vida nocturna de Springfield ¿Qué una vez? Veo mucho carro con música aquí Veo Mucho La Chori bailando La Chori bailando allá ¿Cómo es el Chori? Hey, hey Chori, mira, vamos a ver Vamos a caminar para acá Vamos a ver cómo está esto Dime a ver ¿Qué tal? Springfield Me encanta Es chiquito, mi gente Es bien chiquito La ciudad Tú sabes, en comparación Nosotros estamos a 5 minutos del downtown Donde nos estamos quedando Digo, donde yo me estoy quedando Yo tengo que llevar A la Chori todos los días a su casa Y volver a buscar la mañana ¿No verdad? Algo así Nos estamos quedando cerca Sí La Chori se queda como a 10 minutos Donde yo estoy, ¿verdad? Claro Ni siquiera como 5 minutos Ahí pegadito Como 5 minutos Miren que chéveres estas luces Y la Chori haciendo sus videitos Para sus redes sociales Muy duro Síganme, Queen Cathy Queen Cathy Santos En todas las redes sociales Hey, miren una pasorita Ahí Pero bien chévere Vinegar Sucre Eso es un restaurante Los carros con música Allí vi una patrulla parada Pero Esto se ve bien tranquilito Por donde fuimos a comer En el restaurante dominicano Ay, miren un casino ahí Oh, pero mira Otro casino aquí Ya que tú sabes Que no se puede grabar En los casinos Oh, miren Un agua de la policía ahí Pero Bien bonito Tal es downtown Y Obviamente No se ve mucha gente ¿Qué hoy? ¿Hoy hay qué? Miércoles Martes Hoy es martes Oh, martes Ah, pero nosotros Siempre salimos los martes A grabar Claro Los días libres De la Queen Cathy Los días Los días que yo tengo Libres Para poder salir Ese video Aventablemente Pero tú sabes Que eso no ha cambiado Ustedes Me cambian la vida Está bien La gente en su carro, con su... Oíste, ¿eh? Tú te comiste toda esa ensalada de pulpo, que era para los dos, para compartirla. ¿Qué era todavía? Yo voy a buscar, yo voy a buscar yo voy a buscar dos pros para mí. Ok. Para ti me la doy. Ya yo comí, yo estoy lleno. Comida. Ya yo estoy lleno. Un salón de nails ahí. miren este es el downtown de springfield no es muy grande sol caribe o esto es un bar parece latino vamos a ver quién viene y cervezas a tres martiné pero mera un bar dominicano aquí estamos aquí no tomando un trajeto margarita una cervecita aquí estamos aquí con el amigo como te llamas vera saludo la gente de santiago dice veramente que él tiene 28 años aquí no le gusta nueva york que nadie lo saca de aquí esta ciudad que es bien bonita tranquilo no hay mucha delincuencia aquí no yo andaba por ahí con un restaurante americano una placenta y vi con un manejito sí siempre todos tienen un ladito caliente bueno mi gente nos vamos a hacer el trajito vamos a hacer el trajito aquí tranquilo la cuincate ya está media está media caliente la cuincate no a ver qué vamos a comer jajaja 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 bueno mi gente vamos a entrar al casino en esa casa estamos aquí activos nos dimos una cervecita nada más porque tú supiste jajaja viendo la vida nocturna obviamente hoy es martes y yo como siempre la cuincate en el parque sino para todos los depósitos a comprar un montón guay y que yo soy ching tú y cuícate la cuincate quiere seguir la rumba vamos a ver por donde cogemos vamos a ver vamos a ver qué hacemos vamos a ir para el otro casino mejor el grande vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí estamos donde estaban en el día ven allá el castillo eso está bello eso está precioso y vamos a entrar aquí al casino obviamente en el día no pudimos grabar porque en los casinos no se puede grabar pero vamos a entrar a divertir un poquito aquí le voy a grabar algo con el celular escondidito 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 pero esto está bien esto está bien chévere aquí como cuando uno lo hace en la casa de su mamá y su papá escondido así no esa mesa es de que esa mesa es de esa mesa es como de es como de es como de es como de no 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 mira que chévere está eso chori está jugando tan ch Charly chую chuf 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 cha muy New 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 Gracias por ver el video.